Gracias con la venia de la presidencia. De esta última intervención de la señora Morales, de verdad que no voy a perder ni un solo segundo. Si con 63 millones de euros el Ayuntamiento de Ponferrada es garante, bueno, de lo que sí ha venido prometiendo en campaña electoral hace dos días, todo el mundo, de verdad que yo ya creo que aquí no debemos hacer mucho más. Yo, vamos, creo recordar y lo digo hoy aquí porque voy a empezar además a decirlo en cada una de las intervenciones que tenga que ver de este asunto. Oye, es que el que actualmente va a ser presidente de la Junta de Castellón dijo que estábamos salvados. 2.400 empleos, cuidado. 2.400 empleos que estaban ahí ya puestos encima de la mesa. Yo dije públicamente cuando vino el presidente del Gobierno y el resto de ministros a Ponferrada que poco vinieron a hacer, poco vinieron a decir. Es verdad, es así. Pero, señora portavoz de Ciudadanos, es que su partido, que estuvo hasta hace dos días gobernando la Junta de Castellón, tres cuartos de lo mismo. Lo siento, no encuentro mucha diferencia. Lo que nosotros venimos a proponer es una unidad, que para eso sí, en este pleno, todos los grupos políticos deberíamos hacerlo. Una unidad y presionar a las cúpulas que, desgraciadamente hoy por hoy, son las que deciden dónde van las cosas y dónde dejan de ir. Las cúpulas de los partidos que están gobernando las instituciones, donde nosotros no tenemos mucho que decir para que reviertan esta situación. Porque es que en Castilla y León se están abrazando de besos y de amores entre todos. Entre Zamora, entre Valencia, entre Valladolid, entre Burgos, se abrazan y se dan de besos con todo el AVE, con todas las infraestructuras, con todas las autovías. Y en Galicia igual. Se dan de besos. Porque entre Orense, ahora llega Palugo, ahora voy y te llego hasta Coruña, hago una hoz para sacar el AVE y no pasar por aquí. Se llenan de besos. Y nosotros estamos aquí así. Hablando de que es que nosotros aquí, con 63 millones de euros, tenemos que generar las políticas adecuadas para llegar a fin de mes. Yo de verdad, bueno, me palpo, no me encuentro ya más justificaciones para poder hablar y decir que lo que hoy viene en el punto es una pena. Es un grito de nuevo, otra vez, de exaltación de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 12 años y que tenemos que ser capaces de pararlo. Y las soluciones, desgraciadamente, pasan por el AVE, por la 76, por la autovía Asturias y por las inversiones, que vuelvo a decir otra vez, en equipamientos y en servicios estratégicos que no se dan por parte de nadie. Porque es que yo no sé cuál es la última buena noticia que hemos tenido en los últimos 12 años. Que vamos a tener 2.400 empleos en una campaña electoral. ¿Y qué ha pasado la campaña electoral? Y estamos hablando de cualquier otra cosa menos de esto. Y en el gobierno central, tres cuartos de lo mismo. Estoy harto de escuchar dilataciones, de estudios, de que ahora esto es caro, que vamos a hacerlo barato, que no, que por allí pasa la perdiz torla, yo qué sé. O sea, cualquier tipo de excusa. Pero corren raudos y veloces a hacer cualquier tipo de infraestructura al lado de la que a nosotros nos niegan. Y buena parte del progreso viene por ahí. Y lo demás es engañarnos. Y las industrias quieren ser competitivas. Y para ser competitivas no solo está el gasoil. Es que está también poder llegar a los sitios. Y que puedan llegar los materiales. Porque para venir al Bierzo hay que echarle imaginación. Solo tenemos una autovía radial y porque había que llegar a Coruña a Madrid. Entonces, empecemos a decir las cosas como son y no nos engañemos. Esta es la realidad. Y no bajar un punto, subir un punto, la tasa... No, no, no. De verdad que no. Vamos a ver si somos todos capaces de hacer esa unión. Y hacer ver que desde luego nosotros también merecemos un abrazo. Que para esto también somos españoles. Nada más y muchas gracias. Gracias.